Voy a grabar este clip cortito, fijaros esto que se ve aquí, no lo he mirado en el modo nube que lo acabo de abrir, he visto, lo tenía en una hora y he visto este rayo y digo, hostia, esto va así, como desde aquí, parece, y ahora cojo, le he dado a 6 horas y me ha aparecido aquí, esto, y digo, hostia, pues mira, mira este, pi, 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 pero ha bajado esto, mira, mira este, el de Valencia. Ahora va a cambiar un poco la cosa, puede ser, por lo menos más fresquito, y ahora lo ponemos aquí, ah, mira, claro, 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 vaya barrera, colega, vaya barrerón, tío, joder, fijaros que debería de estar toda España, así, pero fijaros como está todo aquí acumulado, o sea, todo esto empujado para arriba, es que, ¿dónde estoy yo? Cojones, ¿dónde estoy yo? No sé dónde estoy yo, no sé dónde estoy yo, no sé dónde estoy yo, pero es el medio de esto, colega. Por cierto, he perdido capacidad porque el motor no me va, no sé si es el, ¿cómo se llama? El inversor que le tengo puesto porque tengo el motorcito ese moviendo el agua, lo tengo conectado a las placas solares, desde hace ya dos semanas o tres. Y, claro, y hace, pues, hace días que se habrá parado eso, no me he dado cuenta hasta hoy, hasta ayer, que me cosqué. Mira, mira cómo, mira cómo lo quitan, colega. Dios. Por eso, no me he dado cuenta hasta ayer, ¿no? 105 F. Soy grado Fahrenheit, ¿no? Grado Fahrenheit. Aquí está este psicópata, que es el que ha empezado el disparo ese, este está por esta zona, empujando para acá, mira cómo desvía, esto de aquí que viene empujado desde allí, mira, mira cómo le arranca la energía a esas nubes, que están descuartizadas, mira cómo le arrancan la energía, mira, mira cómo se va deshaciendo y se van haciendo invisibles. Y, claro, esto es DOR y esto es POR, pero descuartizado, lo transmutan a DOR. Son transmutaciones, mira cómo esto lo va comprimiendo, porque es un empujón que viene desde aquí. Dios, oh, oh, qué virguería. El DALLES, creo que lo voy a subir también, mira qué línea. Hijo de puta, qué línea, colega. Que creo que voy a subir también, es largo, es un trozo largo y no le voy a meter ni música ni nada. Pero primero voy a subir este y... Primero subo este y luego, y luego subo el otro. Venga, sí, lo voy a hacer así. Primero subo este y luego subo este y con un espacio absoluto.